Tuve la oportunidad de obtener esa fotografía. Acabo de escuchar como una voz. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Has oído como un paso pisar sobre algo? ¡Uf! ¡Joder! ¿Que aquí no hay nada? ¿Hay algo? Psicofonías. Esas voces que perduran en el tiempo, que atraviesan el silencio y que nos plantean el gran enigma de creer o no en que la esencia de la vida puede llegar a perdurar después de la muerte. ¿Cómo grabar psicofonías? Es una de esas preguntas que mucha gente se ha realizado. Y hoy vamos a verlo. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. A прис conceal 1959, ¡Aversa revolta! ¡Woo! Yo soyro. Yo soyro. Yo soyro. Yo soyro. Podríamos decir que, para los investigadores de lo paranormal, uno de los fenómenos más buscados es el de las voces arrancadas al silencio. Algo que se conoce con el nombre de psicofonía o fenómenos de voces electrónicas. Ya desde la antigüedad fueron muchos los que se toparon casualmente con estas misteriosas voces que parecen manifestarse en diferentes momentos, a veces buscando un posible contacto con el más allá y en otras ocasiones sin esperar absolutamente nada, tan solo escuchando el silencio. Es ahí cuando nos preguntamos qué son. ¿Se trata pues de sonidos de otro tiempo que quedaron atrapados ahí entre los muros de las misteriosas y antiguas mansiones? ¿Se trata de un contacto con otra dimensión? ¿O quizás puedan ser los difuntos que pretenden comunicarse con nosotros de algún modo desconocido? Lo cierto es que todavía sabemos muy poco acerca del mundo de las psicofonías. Tan solo arañamos levemente un misterio que no deja de sorprendernos por su singular naturaleza y también por la particular forma de obtenerla. Una grabadora, un micrófono y silencio sumado a la paciencia es lo único que se necesita para recibir estas curiosas voces. Además es fundamental encontrar un lugar que nos nos abra la mente hacia la puerta del misterio, ya que no podemos olvidar que la psique del ser humano es el potenciador de todo tipo de fenómeno paranormal. Una vez en el lugar y con el silencio apropiado, comenzaremos a realizar preguntas controladas, en grabaciones de dos o tres minutos tan solo. Si hemos tenido suerte, es muy probable que alguna de estas preguntas pueda contener alguna respuesta que, sin duda, nada humano habrá respondido. Y precisamente este lugar podría ser uno de esos lugares especiales para poder realizar nuestras prácticas y obtener algún registro psicofónico. Quién sabe si, tras una de esas ventanas, algo o alguien puede estar observándonos. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a intentar adentrarnos dentro del mundo de la psicofonía y de cómo experimentar, cómo realizar buenas grabaciones psicofónicas para que por lo menos puedan tener algo de base. Si me veis un ojo un poquito rojo, no os preocupéis. Simplemente, bueno, pues que me levanté hace un par de días con el ojo rojo y todavía ya se me está quitando, pero todavía lo tengo. Así que no soy un vampiro de momento, hasta que no me coja la noche. Cuando me coja la noche, nunca se sabe, porque de noche todos los gatos son pardos. Pero bueno, quiero agradeceros a todos vuestra presencia en el canal, que estáis apoyándolo como lo estáis apoyando. Para mí es muy importante vuestros likes, vuestras suscripciones, que desde ya os invito que si no estáis suscritos, que forméis parte de esta Aventura del Misterio. A mí me dais muchísima fuerza. Sé que hay mucha gente que ve Aventura y que todavía no está suscrita. Yo les invito a que nos den esa confianza a todos, porque al fin y al cabo somos toda la familia de Aventura del Misterio, estos aventureros que conforman el canal. Y por eso para mí es muy importante que forméis parte de todo esto, porque en cierto modo es de lo que realmente me nutro, de ese estímulo maravilloso que me dais y que yo lo cojo. En fin, el propósito del programa de hoy es intentar adentrarnos en una casa como esta. Estamos en el Preventorio de Aguas. Tenéis un vídeo aquí, hecho con mi querido Francis. Podréis ver aquí cómo nos metemos dentro y experimentamos. Pero he querido venir a un sitio un poco apartado, un poco tranquilo. Como veis hay silencio ahora. Estamos en mitad de la montaña alicantina y he escogido este sitio precisamente por lo que es. Es un día entre semana, está cayendo a la tarde a pasos agigantados, de hecho se está haciendo de noche. Y bueno, yo quería en cierto modo escoger un lugar tranquilo para poder experimentar. Palomos, no os asustéis si de vez en cuando hay algún ruido, porque si hay explicación vamos a intentar explicarlo. El proyecto de hoy es trabajar con el silencio. Intentar grabar psicofonías de una forma metódica. Aquí sabéis que hay una historia. En este vídeo que os he dejado antes aquí, he contado la historia muchas veces. Aquí yo tuve la oportunidad de realizar una fotografía y captar una imagen posiblemente fantasmal. Una imagen que no deja indiferente a nadie. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Salió muchísimos medios de comunicación cuando esto se produjo. Yo no sé de qué se trata. Presuntamente se trata de un fantasma. No tiene una explicación lógica al por qué aparece ese monje con un niño en brazos ahí en mitad de la escalera. Y bueno, pues como quiera que sea, aquello ocurrió y ahí está. Yo sinceramente aquí en este lugar he obtenido algunas psicofonías interesantes, pero no es de esos lugares cargados de psicofonías que son brutalmente activos. Quizás sea por la red del lugar o quizás sea por el entorno. No lo sé. Silencio hay de momento y con ello podemos empezar a movernos. La primera pauta de la que quiero hablarlos es el silencio. Así que acompañadme, vamos a adentrarnos dentro y vamos a ver silencio. El equipo todavía no lo llevo encima. De hecho no llevo ni luz. Aquí dentro ya se está cayendo la noche. En fin, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara este lugar. Hoy he preferido venir solo porque quería sentir un poco este lugar. Hace mucho tiempo que vengo con gente y no he tenido la oportunidad de venir solo hasta este sitio. Un sitio que en cierto modo lo popularicé yo y que hoy en día es difícil de estar solo. Así que bueno, vamos allá. Estoy introduciendo dentro. Os enseño qué es lo que hay. A partir de ahora, si se produce cualquier sonido extraño, que sepáis que es raro. En fin, veo que el acceso está muy limitado arriba. Como poder subir se puede. Yo lo voy a intentar. Ya no hay luz, ya no hay luz. No hay luz. Voy a tener que ir a coger el equipo para ya introducirnos dentro del lugar a realizar experimentación. Quería haberos enseñado todo un poco con luz día, pero ha sido imposible. Cuando había llegado había un par de chicos muy amables que les envío un saludo desde aquí, volando un dron, tomando unas imágenes aéreas y ha sido imposible. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a estudiar el silencio. Todavía quedan algunos papeles, como este, que ponía aquí un señor, no sé qué arte, y bueno pues solía poner mujeres desnudas en estos lugares para realizar, realizar, bueno, no sé, fotografías o algo así. Bueno, antes de ir a por el equipo, vamos a echar un vistazo para ver dónde vamos a situarnos, porque traigo mucho equipo y no es fácil montarlo todo. Bien, esto que estamos viendo, que os voy a poner un poquito de la luz de mi linterna, es, esto es el preventorio. Yo siempre, estos son los famosos túneles de los que se hablan, que están formando parte del subsuelo. En fin, esta es la entrada principal de lo que era. Y aquí, aunque parezca que acaba, en este payaso, bueno pues, hay como un recorrido, aquí es donde estaban las antiguas duchas. Y aquí es donde yo, comúnmente, suelo ponerme a investigar, porque es la única habitación cerrada que hay. Esta es la única habitación cerrada que hay, y es donde yo, habitualmente, suelo ponerme a investigar, que es los túneles. En fin, este lugar a mí, aquí, me ha dado siempre un buen resultado. Está ahora la entrada inferior, y por aquí estaban las escaleras que dan al piso de arriba, que por cierto, creo que se puede pasar. Se ve que esto aquí lo han arreglado, de alguna manera, para poder subir aquí, aunque, me parece a mí que, esto está un poco imprecado. Esto me da mal rollo, me da mal rollo esto, estas cuerdas aquí y estos palos, me da que igual se pueden caer. Prefiero escalar por la otra parte. Prefiero escalar por la otra parte. En fin, pues, ahora sí que voy a ir a por el equipo, me va a costar mucho subir por este lugar. Pero mucho, mucho, pero, bueno, quería, por lo menos, verlo, porque ponerme a investigar ahí está muy abierto, aunque podría ser interesante. En fin, ha sido un poco complicado, pero, ostras. Pues, esto cada vez está peor. Joder. Fijaos. Ves, esta es la escalera por donde estaban las cuerdas. Por dónde estaban las cuerdas. Por donde estaban las cuerdas. Por donde estaban las cuerdas. por donde estaban las cuerdas ¿qué es eso? acabo de escuchar como una voz ¿qué ha sido eso? ¿hola? ¿hola? ¿hay alguien? no, aquí no hay nadie joder joder no sé de dónde ha salido esa voz pero he escuchado una voz yo creo que se habrá quedado grabada no sé, era como muy tenue una voz gutural muy tenue no sé no hay nadie ni nada me pasó con Francis que cuando entramos hace mucho tiempo íbamos a grabar un programa para Telecinco y cuando entramos aquí y estamos esperando al cámara y demás escuchamos los dos claramente una voz de mujer una voz que resonó en el ambiente era una voz y además que estaba comentando algo llamamos incluso del mismo modo que yo acabo de hacer algo no había nadie no sé no sé ¿se trata de una voz paranormal? de lo que sí que está claro es que aquí no hay nadie ni por las cercanías de momento tampoco hay una carreterita cerca donde pasa un coche de vez en cuando estoy guardando silencio para que veáis que bueno hay silencio total para ver si la cámara también capta algo concretamente ahí es donde tuve la oportunidad de obtener esa fotografía hostia que susto me ha dado el palomo en fin hay que saber lo que es un palomo y lo que no lo es como os decía justamente ahí obtuve esa fotografía del monje con un niño en brazos no sé realmente cómo cómo pudo captarse recuerdo que Gonzalo Cruz y yo estábamos aquí más o menos le dijimos al redactor de de la revista ABC que vino que se pusiera en esos escalones concretamente a ver estos escalones aquí en estos escalones y que con un farolillo hiciese como una especie de de movimiento con el fin de que el trazo de luz quedase impactado en en el negativo de la cámara lo curioso de todo es que cuando eso ocurrió así cuando vimos la grabación dentro de ese trazo de luz había un monje con un niño en brazos algo increíble hay silencio pleno esto es inmenso yo os lo he enseñado ya tanto por arriba como por abajo este lugar y voy a centrarme hoy en la grabación psicofónica hablábamos del silencio lo primero que tenemos que tener es silencio cuando vamos un montón de gente a realizar grabaciones es contraproducente para el fenómeno tenemos que guardar una pauta el silencio es fundamental escoger un lugar segundo punto es también fundamental escoger un lugar para situarnos es muy importante porque la rever del lugar el ambiente hola hola el ambiente ese esa rever que se produce aquí hace que puedan obtenerse mejores o peores inclusiones psicofónicas sabemos que las psicofonías hay de dos tipos las que son espontáneas y las que son por absorción en cuanto a tema microfónico luego están las de tras radio y voces directas y demás pero en psicofonía microfónica tenemos de dos tipos esencialmente la espontánea que son las que aprovechan los sonidos más débiles y que quedan como voces moduladas y las que modulan sonidos que son las psicofonías por absorción estas pues aprovechan estos ruidos que a veces hacemos siempre y cuando acabe aprovechan las colas de esos ruidos es decir el final incluso de mi voz para modular eso y crear una serie de fonemas y estos fonemas son lo que conforman las voces psicofónicas por absorción y esto en este tipo de lugares donde hay suelos irregulares y demás suelen ser muy bonitas estas grabaciones pero les damos mucha energía mucha molla para que esto se produzca con lo cual un ambiente como este suele ser ideal para ello en fin voy a por el equipo vamos a montar el equipo y vamos a introducirnos un poco más en lo que es la experimentación con lo que es ¡Gracias! Acabais de oir eso Joder, ha sido justo cuando estaba cortando No sé si se habrá grabado ¿Os ha oído como un paso? ¿Pisar sobre algo? ¿Pero qué narices es esto? No sé. En fin, bueno, voy a por el equipo, como os había dicho, acompañadme. Joder, este sitio... Este sitio tiene muchas cosas. Lo que voy a hacer es dejar la cámara aquí y así ya la tengo arriba. Joder, es que no veo nada. Hoy me he traído este farolillo que yo desde hace muchos años lo he usado. Me daba una iluminación espectacular y quiero que hoy vuelva a ser un poco realidad. Así que vamos a ver mi farol de parafina para, bueno, alumbrarnos en la noche. Ahí, más o menos aquí. Vamos a ir descargando un poco todo. Bien, ya he traído el equipo. Y ahora vamos a experimentarlo. Voy a montarlo. Bueno, vamos a utilizar un sistema de grabación mediante un micrófono. Para ello, el sistema más apropiado es un sistema de Spyder, es decir, es una peana que se le conecta al micrófono. Y el micrófono en sí está resguardado de cualquier tipo de vibración. Vamos a poner el micrófono. Este micrófono es un micrófono AKG P420, la sensibilidad es fantástica. Y bueno, yo suelo utilizarlo mucho para las experimentaciones. Está muy bien. A mí la marca no me paga ni en duro, que lo sepáis. Simplemente recomiendo las cosas que creo que son ideales para vosotros. Y bueno, los resultados son extraordinarios. Capta el vuelo de una mosca o de un mosquito incluso. Vamos a ponerlo un poquito inclinado. Esta sería la peana de montaje del micro. Es un micrófono de tipo de condensador con una membrana muy buena. No sé si la veis por ahí, pero bueno, es muy buena. El cable es importante que esté balanceado. Significa que no existe la posibilidad de que pueda haber un corto ni nada de eso y que el sonido se haga mucho más limpio. El cable lo conectamos al iRig, que es un amplificador, ¿vale? Este aparatito, el iRig Pre, es un amplificador que sirve para sacar 48 voltios, que es lo que necesita la alimentación Phantom que lleva el aparte. Lo conectamos a una tablet con un programa de registro y vamos a ver. Esto ya está aquí. Y ahora, paciencia. Voy a cerrar un poquito más la mesa para que esté... ¿Vosotros lo podéis ver? Un poquito. Eso es. He dejado exactamente allí. Ahí mismo. Digamos una pequeña iluminación con el fin de miel. Bueno. Así se ve algo. Yo... voy a tener esto aquí. Porque hoy me va a dar compañía. Compañía. ¡Combornam! ¡Combornam! Compañía. Compañía. desde hace muchos años yo utilizaba velas y quinqués de aceite con el fin de iluminar el ambiente de investigación y siempre me ha traído un buen resultado utilizar el fuego para mí es mágico pero de otras maneras no es indispensable con las luces que tenemos hoy en día son bastante buenas en fin, sistema de grabación preparado hemos escogido un lugar pleno silencio y vamos a ver que pasa sobre todo tenemos que estar cómodos y tenemos que concentrarnos en las preguntas que vamos a realizar voy a colocar dos sensores fotoeléctricos porque como tenemos iluminación yo creo que podrán servir ¿vale? ya están conectados y vamos a ver que pasa y vamos a ver que pasa que los he colocado exactamente en la escalera, ya me habéis visto, con el fin de tener toda esa zona más larga. Y ahora, vamos a acceder a pensar, debemos concentrarnos realmente en qué es lo que queremos. Voy a hacer una prueba de grabación. Accedemos el pico. Hola, 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 hola. Hola, 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 se escucha perfectamente. Me habéis preguntado mucho qué programa utilizo yo para realizar las investigaciones. Esto es un iPad y utilizo un programa que se llama Registrador. Me costó 10 dólares aproximadamente y, bueno, creo que no le están dando ya mantenimiento. Es un programa muy antiguo. Entonces, hay algunos programas interesantes que permiten esto, precisamente la preescucha. Es decir, que cuando yo estoy grabando, ahora estoy grabando, estoy diciendo siempre hago una prueba de grabación de grabación. Si yo le doy a monitor, estoy escuchando ahora exactamente lo que se está produciendo por el micrófono. Esto significa preescucha. Tiene un leve retardo, es muy normal, pero bueno, dentro de lo que cabe, es uno de los mejores programas que conozco para la grabación de las psicofanías. Ya no solamente por eso, sino porque la estructura del iPad es bastante buena en la tarjeta de sonido. Y en combinación con el Pure Rig Pre y el micrófono de gran calidad, es como si te llevaras un estudio al campo. Bien, una vez aquí, vamos a detener la grabación. Fin de la primera plena. Y ahora voy a coger mi boli. Gracias. Yo te voy a coger. Gracias. 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 Una vez que haya cogido mi bolígrafo, es fundamental porque debemos tener sí o sí un cuaderno de campo. Tengo aquí mi cuaderno de anotaciones, un cuaderno sencillito, donde tengo cosas que me he encontrado durante las investigaciones y demás, pero para que veáis un cuaderno de campo, cómo se configura, a mí me gusta hacerlo así, me gusta llevar un poco anotado todo lo que voy viendo, todo lo que voy haciendo, cualquier tipo de experimento, si forma parte de algo o sobre todo la estructura del análisis de las psicofonías que he obtenido en ese lugar. Siempre llevo la precaución de anotar la fecha, el lugar, donde se encuentra la descripción, los comentarios que hay de ese lugar, lo que puede haber llegado a ocurrir en él y con quién has ido y sobre todo un registro de voz de todas las personas que han acompañado en este lugar con el fin de cotejar esos fragmentos de voz y discriminar si alguna de las psicofonías podría ser erróneamente tratada como una voz fundamental. No se debe hablar. A mí para investigar, yo siempre he ido con Bea a solas. Bea, mi mujer, es muy reacia a que alguien hable durante las experimentaciones, muy reacia. Yo comprendo que durante los momentos en los que alguien dice algo puede llegar a quedarse alguna psicofonía grabada. No lo dudo, pero mejor si no lo hacemos. Tenemos que guardar silencio absoluto. Si acaso movernos con algún ruido, algún arrastrar de pies, de piedras, ya el sonido ambiente es suficiente como para generar una voz psicofónica. Y es por ello por lo que a veces aparecen estas psicofonías por absorción. Bueno, hay que dejar que fluya el momento. Y sobre todo ahora que llegamos al momento, al punto, concentrarnos dónde estamos y por qué estamos aquí. Bien, inicio de la primera prueba. ¿Está grabando? Sí. Bien. Soy Pedro Ambrous, estoy en el preventorio de IWIS, en Alicante. Bueno, quería experimentar y guardar un poquito de silencio para ver si hay algún alma, entidad coser, coser, que nos dé permiso para investigar, para grabar sus voces y desee manifestarse aquí con nosotros. Estaríamos muy encantados. ¿Hay alguien aquí? Estaríamos muy encantados. Está pasando un coche ahora por una carretera cercana. ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? Estoy buscando un contacto contigo. Me dirijo exactamente a la entidad que se manifestó en este arco. que era como un hombre. Estás aquí. ¿Estás aquí? ¿Puedes darme una prueba de tu existencia? ¿Puedes darme una prueba de tu existencia? ¿Puedes darme una prueba de tu existencia? Quisiera que dijeras algo. Acaba de escucharse un ruido Pero un ruido en el interior ¿De dónde estoy? Pasos arriba Otro ¿Lo estáis oyendo? ¿De dónde estoy? Pasos arriba Otro ¿De dónde estáis oyendo? ¿De dónde estáis oyendo? ¿De dónde estáis oyendo? ¿De dónde estáis oyendo? No, 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 no... Puedes manifestarte No hay que romper el momento Si se produce algo extraño Como ahora que se están escuchando Pasos arriba No se escuchan Pero se han escuchado pasos arriba No hay que romper el momento Hay que moverlo Para que se manifieste un poquito más ¿Hay alguien arriba? ¿Hay alguien arriba? ¿Lo habéis oído, verdad? He paseado por todo este sitio Y aquí no hay nadie Bueno, yo lo estoy grabando todo Digo cinco minutos No voy a cortar Los fenómenos se están produciendo exactamente ahora Hay algo que desea comunicarse conmigo Que por favor me dé una prueba de su existencia Oye, que aquí no hay nada Este, hay un balcón que da A la calle Ya sabéis dónde estoy Hay pasos moviendo Incluso tejas y todo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Fin de la prueba Bueno, esto no tiene una explicación clara Sinceramente No es muy normal que esto ocurra Estoy leyendo pasos casi constantes Como si hubiera alguien, de verdad Vamos a mirar Bueno, este he sido yo con la luz ¿Vale? ¿Veis? No hay nada Esto ya da Al vacío Con el fin de Voy a subir por aquí Aquí es donde estaba colgado el espejo Donde se reflejaba el fantasma de la leyenda Había un espejo muy alto Este es uno de los engarces del espejo Este Luego tenemos Este de aquí Y luego están los ganchos ahí arriba Concretamente Que es donde pendulaba ese espejo Era un espejo muy grande Y este es el piso de arriba ¿Veis? Ahí es donde yo estoy trabajando Aquí es donde se escuchaban Las pisadas Se escuchaban por aquí y arriba La hostia bendita Estas mismas pisadas Gracias Gracias Gracias. Creo que sí que podré pasar, ¿no? Pues como habéis visto aquí, no hay nada, no había nada. Estoy de nuevo subiendo por las escaleras. Bueno, me he sentado aquí para contaros un poco la historia de esa leyenda que dicen que ocurre aquí, justamente ahí había un espejo, un espejo muy grande, un espejo que... Lo habéis escuchado, ¿verdad? Bueno, decían que en ese espejo aparecía un fantasma. Decían que se aparecía como el espectro de una mujer. Cuando le dabas la espalda y subías por estas escaleras, que hay aquí, exactamente, estas de aquí. Cuando le dabas la espalda al espejo, se oían como unos griteríos de niño. Y decían que cuando te volvías, podías ver reflejada una imagen extraña, una imagen fantasmal, que unas veces reía y otras veces lloraba. Decían que cuando reían no pasaba nada malo, pero cuando lloraba es porque vaticinaba la muerte de alguien cercano a la persona que la había visto. Esta es la historia, la leyenda. Otra cosa es que sea cierta, lógicamente. Pero siempre se ha hablado del fantasma del preventorio. Y quizá lo que le haya dado más popularidad a ese fantasma que supuestamente está en este lugar, no es ni más ni menos que esa fotografía que pude yo obtener, junto con Gonzalo Cruz y el redactor del diario ABC, los cuales se quedaron absolutamente sorprendidos por esa imagen. Una imagen de un monje con un niño en brazos, que apareció justo en el otro arco. Yo ahora estoy aquí, con este arco delante, ¿veis? Y con el otro arco fue donde apareció. En fin, es curioso. Es un lugar grande, arruidos. El silencio breve. Y un silencio como nunca he visto yo en este lugar. Desde aquí, con el foco delante, solamente puedo divisar el pequeño candil que me he traído. Esa llamita viva. Y quisiera invitar a las voces para que se manifiesten aquí y ahora. Es una llamada para estas entidades. Justamente aquí, donde estaba el despego. Sí, ¿qué pasa con los coches? No, 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 no. Sí. Aquí hay algo de ahí. ¿Qué es eso? Aquí hay alguien. Gracias. Ahora van a saltar los detectores, es normal, ¿vale? Aquí fue donde se apareció este fantasma, aquí. Estos escalones. Gracias. 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 Esta parte está muy mal. Esto deberían de llevarlo un poco controlado. Gracias. 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 Este es mármol de la época, del suelo original. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir la investigación. Gracias. Gracias. Segunda prueba. Estamos en el preventorio. Gracias. 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 Acabo el ruido de luta. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Quién eres? Queremos contactar contigo. ¿Puedes darle una prueba de tu existencia? ¿Puedes darle una prueba de tu existencia? Quiero una voz tuya fuerte. Una manifestación real. Una manifestación real. Una manifestación real. Una manifestación real. Quisiera una prueba de tu existencia. ¿Estás aquí? Llevo cinco minutos de grabación. Bien, fin de la prueba. A la hora de realizar grabaciones psicofónicas, tenemos que tener claro dónde situarnos, el silencio que hay en el lugar y, por supuesto, qué es lo que queremos conseguir. Las preguntas que yo estoy realizando son preguntas absolutamente genéricas y lo único que invitan es a la manifestación de la fenomenología. Mira, pero no nos ayudan a averiguar nada del lugar. No he efectuado preguntas importantes dentro de lo que es el lugar donde estamos o por qué estamos aquí. Y muchas veces lo más interesante es intentar identificar a una persona de las que supuestamente pertenecieron estos espíritus, estas almas que poblaron este lugar. Así que, bueno, desde ya voy a grabar y vamos a realizar una prueba donde preguntemos acerca del nombre. Tercero prueba, me gustaría que me dijeseis algo acerca del nombre de alguna de las personas que estuviera aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes contarme algo de este lugar? ¿Cómo se llamaba? ¿En qué época viviste? ¿Por qué estuviste aquí? ¿Puedes darme una prueba de que estás aquí conmigo? ¿Puedes hacer algún ruido? ¿Qué silencio total? ¿Puedes hacer algún ruido para decirme que estás aquí? ¿Puedes hacer algún ruido para decirme que estás aquí conmigo? ¿Puedes hacer algún ruido para decirme que estás aquí conmigo? ¿Puedes hacer algún ruido para decirme que estás aquí conmigo? Dame una prueba. Cuando yo solicito las pruebas a las entidades, normalmente, por término medio, por regla general, se producen casi todas al principio. Es cuando más fuerza tiene, cuando más fuerza acumula y parece como si la disparasen de una manera extrema. Y es ahí cuando impacta sobre el lugar. En parapsicología esto se conoce como telergia o psicorragia, emanación de esa energía PSI, siempre y cuando fuera de un ser humano. Pero de algo trascendental o un espíritu no se sabe bien. Y es por ello por lo que hemos podido notar que el mayor impacto de pruebas, poltergeist, podríamos decir, que se producen en un lugar, siempre es al principio. Sí, a veces, cuando la cosa se relaja y demás, ahí tenéis el caso de la Casa del Capellán, donde se produjo un movimiento increíble poltergeist en un momento en el que estábamos absolutamente distendidos, estábamos realizando una sesión con la tabla Ouija y en el momento más inesperado, ahí es donde se produjo el movimiento este de un objeto que intuimos que fue en una de las partes de esa serie. Os invito a verlo, porque la verdad es que fue súper increíble. En fin, tenemos que tener importante para grabar psicofonías en lugar, los amaratos también, evidentemente, desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista operativo en lugar, el silencio, que nadie hable durante las experimentaciones, el tipo de preguntas que se van a efectuar y, bueno, sobre todo, el hecho de saber que si alguien habla durante una investigación, esa investigación, esa grabación está contaminada y puede no servir. Así que cuidado, cuidado porque son muchas las personas que piensan que tienen psicofonías y lo único que tienen son las voces de sus colegas, que se han quedado grabadas y demás. No coger una grabadora y subir una escalera. Cuando yo hago algo, bueno, guardo silencio en un ambiente y dejo que se manifieste el momento, los movimientos que hago son naturales, no son provocados. No es bueno tanto sonido, tanto ruido. Bueno, debemos de intentar ser consecuentes con lo que estamos haciendo, que es experimentar. Y si perturbamos la grabación con voces de nuestros colegas, si es un verdadero problema, no se pueden grabar psicofonías con todo el mundo hablando. O uno que ha dicho algo, no, no, esto es una psicofonía y lo otro, no. No, no. La voz humana tiene distintas facetas. Según tengamos situado el aparato fonador, es decir, vosotros ahora me escucháis así, pero si me pongo la mano delante, cambio. Y si pongo la cabeza baja, cambia. Es decir, dependiendo de la situación del aparato fonador, nuestra tonalidad, nuestro timbre, nuestra frecuencia normalizada incluso, llega a variar. Y entonces produce desestructuración en la identificación de la propia voz. Por eso hay que llevar mucho cuidado, hay que guardar silencio. Se puede uno mover, sí, suavemente, pero guardar silencio. En cuanto alguien hable, hay que invalidar inmediatamente la grabación. Pero, si bien en alguna ocasión se puede salvar alguna psicofonía clara que se haya producido, esto es notable tenerlo en cuenta, pues hay que llevar mucho cuidado. Porque cuando estamos grabando, no sabemos bien a qué obedece todo esto. Sí que se pueden llegar a producir transformaciones del lugar, del ambiente, del momento, del sonido ambiente, de esos sonidos que se producen, las colas de ruido. Por eso yo busco la reverb, el lugar que tenga algo de reverb. En el exterior es más difícil captar psicofonías. Se producen, por supuesto, pero es más difícil. Aquí tenemos más molla de sonido. Les damos más alimento para que este tipo de espíritus o entidades puedan manifestarse. Pero es importante tener todo este tipo de cosas en cuenta. Bien, vamos a realizar una nueva grabación. Y esta vez vamos a pedir que se manifiesten un poquito más. Vamos a incidir directamente en que este tipo de espíritus, entidades, voces, amigas, seres, entes que estáis aquí. Atrapándome. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. Acaba de bajar la temperatura de una forma extrema. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No estoy solo, pero aquí no hay medio humano. Gracias. 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 Voy poquito a poquito. Pero, por favor, comprender que son muchos comentarios de muchos vídeos y mi trabajo y todo. No doy abasto. En serio. Así voy respondiendo poquito a poquito, pero seguir haciéndolo porque me encanta. dejarme esos comentarios, dejadme esos likes fantásticos que me gustan muchísimo y por supuesto esas suscripciones. No os olvidéis de suscribiros al canal y bueno, pues así Youtube os lo notifica si quiere porque Youtube, bueno, pues hace un poquito lo que quiere. Unas veces notifica a unos, otras veces notifica a otros. El hecho de que estés suscrito no significa que no te vayan a notificar. Pero Youtube elige y dice, bueno, pues si en este vídeo he notificado a estos, un 10% de los suscriptores del canal Aventura del Misterio, bueno, pues en el siguiente voy a notificar a estos a ver si todos les gusta un poquito. Por eso es importante que cuando salga el aviso de que Aventura del Misterio ha publicado un nuevo vídeo, le deis ahí inmediatamente para subir esas ganas que tiene Youtube. de, bueno, de que, o sea, que vea esas ganas que tenemos todos de ver el vídeo y que le de un poquito más de promoción para ver si nos ve un poquito más de gente. En fin, lo dicho, que gracias, gracias por estar ahí, gracias por existir y hasta la próxima Aventura del Misterio. Gracias. 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 Gracias.